hola youtube yo soy golgo esta vez reacción baby metal metátaro qué significa no estoy seguro pero vamos a ver la canción no me suena pero para nada así que estoy seguro que no la visto he visto los primeros vídeos de baby metal sé más o menos cuál es la idea usualmente son canciones digamos bien metaleras bien rápidas quizás con algunos sonidos guturales de fondo y las voces de las chicas también ahí poniendo el lado más yo sé que vamos a ver qué nos depara sin más comencemos comenzamos entonces en tres dos uno meta 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 Ah, ok, juntaron varios conciertos Esto va a ser boom Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah, ok Zorritos rodeando el escenario me gustan los cambios los escenarios son espectaculares y han hecho como otros cambios toda la cantidad de gente manejo de público ahí bien ordenadito estarán ordenaditos porque estaban en pandemia o algo así Zengue la cantidad de gente mira eso de escenario y la edición del video está súper súper buena y la edición del video está súper bien y la edición del video está súper bien y la edición del video está súper bien me gusta la botella me gusta la botella y la edición del video está súper дальше u en ruedas esas son las originales eso recuerdo THIS OUT medricción del viernes esta canción no la había escuchado nunca debo decir que los que conozco de Babymetal los músicos son unos monstruos ok, eso fue entonces Babymetal con Metátaro no estoy seguro que significa eso, pero interesante la canción creo que de las canciones que he escuchado de Babymetal esta es la más tranquila no recuerdo, una más tranquila las otras son más rudas, quizás es como la canción para que los músicos recuperen un poco el porque los músicos de Babymetal son unas bestias son todos unas bestias tocan súper súper bien de todas formas fue interesante, fue entretenido como siempre los escenarios que tienen son espectaculares las iría a ver si vienen a Chile al tiro así también estaba ese estadio como que estaban todos súper ordenaditos y separados eso habrá sido por pandemia, quizás habrá sido otra cosa, no sé ahí si ustedes me pueden decir, sería súper como siempre Babymetal no decepciona y siempre tienen esos cambios tan interesantes en la música como que juntan la parte como ruda del metal y a la vez como que le ponen como la cosa como más como más happy esperemos que sigan sacando videos y también seguir reaccionando a ellos, obviamente eso sería todo por ahora reaccionen, jueguen, matenganse paranormales yo soy Golgo, nos vemos pronto joe yo 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 yo